Hola chavales y chavalas, bueno, hoy es día 24, me ha llegado la cuarta temporada, aunque aquí diga tercera, de JoJo's y vamos a hacer un unboxing y a ver qué tal. Bueno, lo primero, ya hablé un poco de esto en lo que es mi análisis de JoJo's Visas Adventure Diamonds Unbreakable, que os voy a poner por aquí. En eso ya hablé, comenté que iba a salir esta nueva temporada, que acaba de salir, de hecho sale mañana, aunque me ha llegado un día antes, vamos a ver si me da tiempo a hacer el vídeo para el día de hoy. Y la cosa curiosa, lo curioso es que son todos los episodios de la temporada, son los 39 capítulos de la temporada, que hay muchas, muchas, muchas diferencias con lo que hemos tenido hasta ahora en JoJo's de la parte de Selecta. Aquí lo tenemos, que la verdad es que se ha portado un poco regular hasta ahora. Aquí tengo todas las temporadas, las he estado analizando todas estas temporadas en sus correspondientes vídeos, en sus correspondientes análisis de cada una de las temporadas. Esta es la primera, esta es la segunda, aunque aquí diga que es la temporada, primera temporada, segunda parte, no lo es. Y esto es la tercera, bueno, pues la diferencia, las diferencias es que, veis, este son 9 capítulos y costaba, si no recuerdo mal, 60 o 65 euros, creo que 65 euros de salida. Una auténtica pasada, y estos, por ejemplo, son 16 capítulos y costaba lo mismo. Y esto, pues a costa de unos 12 capítulos cada una, pues más o menos lo mismo, también 65 euros. Y sin embargo, esta, esta nueva temporada ha costado, con 39 capítulos, ha costado 45. Que alguien me lo explique. Las diferencias, aparentemente, ahora la veremos, pero hay muchas diferencias también con respecto al precio, porque no han salido iguales que esto. Bueno, venía precintada, voy a enseñar antes la portada, ya la habéis visto. Es un dibujo muy clásico, está en casi todos los sitios este dibujo, está muy bien. Luego aquí, en el borde, siguiendo la línea de los anteriores, arriba, luego, abajo, lo de to be continued, y luego, y la parte de atrás, podéis, podéis ir leyendo, yo lo voy pasando, y lo vais leyendo. Bien, por lo visto, extras, solamente están el opening, el ending, vídeos promocionales, y ya está, eso es todo. No viene el librito, ni nada, como en las anteriores temporadas. Vamos a hacer un corte, aquí. Y cuando abro yo, intento cortar solo este trozo, luego lo cortaré mejor, pero para que salga por aquí, y conservar el plástico para que proteja la portada. Todos los demás, todas las demás temporadas, las he comprado de segunda mano. Esta es la única que he comprado nueva, bueno, me la han regalado. Y eso, bueno, veis que la portada es diferente en el disco. Viene por aquí Yasuke, y por aquí Yotaro. Son dibujos, creo que del manga, no son, o son bocetos, quizás. Porque, no sé, el trazo es diferente, yo lo veo diferente. Aquí es que se ve más joven, no se ve, no se ve como se ve en la serie, se ve más joven, no se ve, se ve diferente, ¿no? Y aparte de que el trazo, veis por aquí, yo creo que es un boceto, simplemente, que han hecho. Aquí sí se ve como sale en la serie, este, Yasuke. Bueno, y el borde, el borde que tenéis aquí. Veis que es una caja normal de DVD, de Blu-ray, perdón. Aquí vienen todos los episodios. No he mirado que a veces viene por aquí algo especial, no, bueno, viene un interior así como una tablero de ajedrez en color rosado. Aquí vienen los discos, el primero con Yasuke, el segundo con Yotaro, el tercero, no me acuerdo cómo se llamaba este. La verdad, yo soy horriblemente malo con los nombres, me los tengo que apuntar. Este sí, este sí me acuerdo, Rohan. Y este otro, lo siento, soy muy malo con los nombres. Y por detrás, ¿veis? Viene un plano de Morio. Es curioso, está muy guay, ¿eh? Esto del plano de Morio. Pues ya está, o sea, no hay mucho más que enseñar, la verdad. Todo esto, esto es todo, ya veis, la diferencia es que aquí no viene el librito, no viene absolutamente nada. Todo lo que viene son los discos y por eso lo han hecho más barato, que me parece, también me parece lo más acertado. Porque el librito es una tontería, lo ves un momento, yo prefiero, prefiero pagar ese extra por, no sé, el artbook de la serie. Que lo venden y seguro que, bueno, cuesta 50 euros, que es mucho más barato. Te puedes comprar el artbook de la serie con la diferencia y la gente lo va a comprar con más gusto, va a estar más predispuesto. Seguramente, este cambio que han hecho sea porque no lo han vendido muy bien la serie, pese al exitazo que es, al fandom que tiene. Y, bueno, ahora os voy a añadir un pequeño trocito. Después del vídeo voy a ver la calidad de los discos, a ver cómo se ven. Yo me imagino que se verán bastante bien. Y lo del doblaje, sí, lo del doblaje ya os lo he comentado en el vídeo anterior sobre Diamonds and Breakable. Y vamos a ver simplemente la calidad de imagen y os añade un trocito al final. Bueno, para empezar, siguen manteniendo esos menús sencillos, que son una imagen y la música y ya. Al igual que hicieron con todos los anteriores. Y como imaginaba, la calidad de imagen es muy buena. No se podía esperar menos, puesto que ahora meten unos 7 capítulos por disco. Cuando antes metían 12. Pese a que esta es la temporada con el dibujo más sencillo. Bueno, si dejamos de lado la primera. El sonido también es muy bueno, en línea de los anteriores. Estéreo DTS, simplemente. Y los extras, como ya adelantado, tienen unas promociones. Que es algo que yo ya había visto por internet. Y que se emitieron en Japón. Es interesante porque tiene trozos que han sido creados exclusivamente para ello. Y sobre los openings sin letras, se incluyen no solo los normales, sino también los especiales. Vamos a llamarlos así. Que se crean al final de la serie. ¿Qué echamos de menos? Bueno, no estaría de más los OVAS de Rohan. Pero por lo visto, The Big Production se está lanzándolos de forma aleatoria. En ocasiones especiales y cosas así. Y no estamos seguros de que hayan terminado con ellos. Espero que aunque sea de forma independiente, los saquen. En fin, que con lo que nos tiene acostumbrado Selecta, a mí me parece muy bien. No sé a vosotros. Por lo menos, aunque han cambiado el formato. Pero queda bien en la estantería, vamos. El lomo mantiene el estilo y no hay diferencias. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero haberos informado. Espero haberos entretenido. Compártelo para que lo vean tus amigos, familiares y conocidos. Suscríbete si no lo estás con la campanita para que te avisen. Y hasta otra. ¡Bye!